Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer De la chula es Arcelia, del rumbo guerrerense, de la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo en mi camino, bonito es Tlapehuala, abierto en amistad Ciudad Altamirano, un cerro a cada lado, un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente al pasaje a contemplar Me dijo adiós al irse el pañalo de una garza que sobre el río va el socialzón para volar Sir Andar es bonito, ahora que voy llegando me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras trovadoras en cada amanecer Ahí cerquita tiene su lindo Guayameo, pueblo de soñación Cerquita de la sierra la providencia quiso hacer un paraíso por toda la región Cerándaro, 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 son lindas sus mujeres, son ríos y un amor De un pueblo ascendido, de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón Adiós paso de arena, después vendré a tu feria de música y placer San Miguel Totolapán, de ti yo me despido Cantando este corrido, cantando este corrido rumbo a la capital Cerándaro, 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 son lindas sus mujeres, sus ríos y un amor Y un pueblo consentido, de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón Ay, si de andar querido, nunca me voy a olvidar Aunque ande lejos de ti, siempre te de recordar Eres un pueblo bonito, de mi estado de guerrero Colindas con Michoacán, por eso es que yo te quiero Ay, cirataros queridos Nunca te voy a olvidar Aunque muy lejos de encuentres, siempre te de recordar Tienes mujeres hermosas, tan lindas como las rosas Tienen sus cuerpos bonitos, y muchas cosas preciosas Su gente es hospitalaria, y aquel que niega se quedan Y más de ahí se conquistan, a una de sus lindas sembras Ay, cirataros queridos Nunca te voy a olvidar Aunque muy lejos de encuentres, siempre te de recordar Tienes tu río y tu presa, estar lleno de belleza Rodeado de lindas flores, y mucha naturaleza Tu gente es hospitalaria, y aquel que niega se quedan Y más de ahí se conquistan, a una de sus lindas sembras Ay, cirataros queridos Nunca te voy a olvidar Aunque muy lejos de encuentres, siempre te de recordar Tienes tu río y tu presa, siempre te de recordar